Hola, buenas tardes. Bueno, hasta ahora ya son tardes, ¿no? Bueno. Sí, ya empieza a conectarse la gente. Como nos preguntabais que cómo estaba Lola, y esto día la verdad es que con tanto trabajo, tanto lío y tanta movida, no hemos podido grabarla mucho, ni sacarlo, ni hablar de muchos habitantes. Ahora que le toca la cura, vamos a contaros un poquillo cómo está, si veis también cómo está evolucionando. Y nada, yo creo que bastante guay, pero ahora lo vemos. Ahora está preparando todo lo que necesita para hacer la cura. Y ahora está ahí dándole un poquillo de mimillos para que se relaje. Últimamente en el cuello le molesta un poquito más. Vale. Vamos a... Vamos a... A ver, Poli. ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¿Veis? Y esto. A ver, miradlo para acá. Sí. Y ahora... A ver, mirad la... Bueno... Está muy bien. ¿Veis? Por ejemplo, mirad aquí. Esperad. Este lado lo tiene pequeñito, y este otro, todo eso es del lado izquierdo. Bueno, es el que tiene peor. De la mastitis. Ahora esto es lo que más le molesta el cuello. Porque tiene ahí pus, tiene accesos y... abiertos y... los tiene comunicados. Bueno, no hay otro lado del cuello. Pero bueno, ahí va tirando. ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, y esperad. Si veis por el otro lado... ¿Veis que...? Ya os cuento esta... Aquí no se ve nada. A ver. ¿Veis que de aquí ya solo tiene el pelado? Ya no tiene ni siquiera la costa. Todo esto que eran mordiscos... Bueno, aquí realmente no había llegado a... a penetrar... perdón, eran más como cortes. Y lo tiene todo genial. La verdad es que eso la ha curado muy bien. Poco a poco, sí, sí. Poco a poco, hasta el final. Esto es más constancia que... que cualquier otra cosa. Esperad. Ahora esto sí que no molesta más. El cuello es lo que más... lo que peor lleva porque es que... no te lo mucha más. Lo tiene cerca de la cabeza. Y lo que os contaba, está por este lado. Y por el otro lado está comunicado. Y tiene ahí... ¿Veis cómo ha salido? Pusecilla. Pusecilla, sí. Oiga mal, de alguna manera. Maldita pusecilla. Sí. ¿Qué le ha pasado? Eh, no, Lola lleva ya... ¿Cuánto lleva? ¿Un mes? ¿O no llega un mes? ¿El santuario? No, no llega un mes. Sí, no llega un mes. Bueno, ya no recuerdo. Es que ya se me ha pasado ya volando. Lola... Es que le voy a poner ahí fuera. Lola vino... Bueno, unos... En Las Rozas. La razón es una protectora que tiene el denuncio de ella en un pastor de Las Rozas porque es un... Bueno, me guardo unos calificativos. Entonces, muchas veces, pues deja a las ovejas ahí, se escapan a las diez del tren, las cortan las patas, la pasa del tren, las destroza y el... Como si nada. A ella en especial le atacaron unos perros y... Y el hombre, pues, la dejaba ahí morir para que se la comieran a los buitres. Así que parece ser que no sería la primera vez que lo hace, según entendí. Y luego denuncia como que los buitres han atacado a la oveja y la han matado y encima por la indemnización. Lo que ocurre es que como está muy cerca de la protectora y sacan a pasar a los perros, pues... ¿La vieron? Lo mismo necesito que me ayude a esas cachurras. Sí. Yo te voy diciendo, ¿vale? Tocas, pa' churrar aquí un poco porque esto tiene que ir a presión. Y nada, y bueno, la salvaron, pero estaba hecha polvo, estaba muriéndose. O tú me digas. Ahora voy a meterle aquí un poquito de presión para que entre bien por ahí. ¿Un segundo, ¿no? Sí. Dale. Si sale ahí a presión... Sí, espera. Cuidado el grito. ¿Veis? Entra por ahí y sale por otro lado. Ahí. ¿Veis? Es que está comunicado y hay que limpiar bien ahí. Hay que limpiar bien ahí porque si no... a la pachurra, yo. Sí, estoy en ello. Y bueno, y entonces la rescataron, le hicieron las primeras curas, entonces nos llamaron. ¿Vamos a dar al sistema? Sí. Al poco llegamos, nos la llevamos, la llevamos al hospital, estuvo lleno de días y luego ya vino. Ahí hay cuidados más constantes y más... y más... bueno, más de los que damos el grito. Y nada, pues esa herida pasó un poco inadvertida. Al final, pues se vio que se había complicado y ahora estamos en ello. Y luego, la que peor tenía, pero que ahora la tiene, he hecho una maravilla, dentro de lo maravilloso porque son heridas que hay gente a quien le puede impresionar, es la que tiene aquí. La que tiene aquí, que ya la tiene súper bien. Y bueno, y lo más triste de su historia es que estaba embarazada y del ataque, pues del estrés, abortó. Entonces, bueno, por suerte, con medicación salió todo, entonces no se quedó dentro, no hubo que operar y sacar porque los restos de los bebés no se pueden quedar, o sea, o la matan. Se empieza a pudrir eso ahí y le lía la de... la de esto. Y nada, entonces, bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, la pobre, bueno, perdió a sus bebés, pero ganó su vida y ahora está en un sitio que la queremos. Muy jovencita. Muy jovencita, lo dice Laura. Una porverilla. Y luego, pues... Seguramente fuera la primera vez que se quedó embarazada, yo creo que no llegará al año. Ya. Muy simple. Pues eso, lo que dice Laura, que probablemente fuera la primera vez que se quedó embarazada. Y luego, pues como tuvo los hijos, y los iba a tener y tal, y el tema estaba en un estado así bastante delicado, pues al final, pues se le ha hecho más titis y entonces, bueno, tiene un poquito de toda la pobre. Y con constancia, ahí estamos. De amor. Bueno, uno que ya se quiere ir a su puñetera casa. A ver cómo va ya su normal este. Ahí. ¿Estás en directo? Sí. Lo siento. ¿Cómo? Lo siento y lo siento por... por mis palabras. La verdad es que es un insulto que ofende a... a mucha gente que no tiene nada que ver. Lo siento mucho. lo siento por haberte insultado. ¿Te ha dicho? No, es una tontería. Hay la gente por ahí churna. Y bueno... Ya se podía buscar un placer. Ya, no, y tampoco le tenía que... Sencillamente lo bloque y ya está. No me vas a escuchar, pero si... si por alguna que ya me escuchas lo siento por haberte insultado. O sea, te vas de la página, eso sí, pero... pero lo siento. La verdad es que me has pillado unos días ahí un poco más... sensible. Ya. Bueno, ¿veis? Esto es lo que más le molesta. Vale, vale, cariño. Vale, vale. Sí, sí, normalmente si es que me... no sé. Es que no sé para que diga nada. Bueno, pues lo que decíamos, que entonces, pues ahora hay que ir haciendo la cura y que no se cierre en falso, que no se quede la infección dentro. Y ahí estamos. A ver si la podemos coger de otra manera y a ver si no... Mira, una cosa que quiera la mesa aquí, teniendo el cuello así. Ya. Ahí sí que está más molestilla la pobre. Ay, pobre. Pobrecilla niña. Sí, ahora es que eso no se complique porque está muy cerca de la verte, bueno, de todo. Sí. Le decía que le daba miedo porque es una zona que está muy cerca de las vértebras. Sí, eso es lo que decía, lo que dice la otra, no sé si la habéis oído. Que vea a la veterinaria, le dice que le da un poco de miedo a la herida, que hay que tener mucho cuidado porque está muy cerca de las vértebras. La última vez le hice una ecografía. Sí. A ver. Y que la última vez le hice una ecografía y... la chana que se ha quedado resignada. no pueden dudar. La pobre. Ahora, ahora en un ratito salimos, chana. Sí, es muy buena. Pues esto sigue sacando todos los restos de infección que hay adentro. ¿Verdad? Sí. Gracia. Ay. Es que... Ay, mierda. Sí, sí, es muy buena. Pues ya veis que la mayoría de veces cuando llegan al santuario es porque no los quieren porque nadie va a estar aquí día tras día, día tras día, cuidándolos. Claro. Y la verdad es que es duro porque te gustaría que llegaran y no tener que... ¿Sabes? Que no tuvieran que pasar lo de mal. Es duro para ellos y para lo mejor. ¿Vuelvo otra vez? Sí. Cógelo. Vale. Por eso. Es que ahora salimos de arriba. Bueno, cuando tú me digas. Un segundo, ¿vale? Sí. Cuando tú me digas. Ya. Ya. Bueno, otra vez. No la aseguramos. Mira, ahí ha salido algo. Oh, mierda. Que nos vaya a meter justo. Ya. A ver si puedo. Estoy metiendo presión. O sea, si no está saliendo, tiene que estar todo ahí metido. Vale, no te preocupes. Vale. Pues sigue dándole y ya. Ya, casi. Ya, ya. Es que no puedo ser fuerza de hablar de la vez. Vamos a cerrar. O sea, sí que puedo, pero vamos. Es que no se queda nada dentro de lo que os salí. ¿Veis? A medida que esto pues va saliendo a mi rutilla. Ya, pues súper buena. Porque eso tiene que doler, que no nos pueden imaginar. Ya me va, niña, ya me va. Ahí, ahí sí que. Pobreta. Vale, Lola. Si no... Dicen, Laura, que se te ve triste. Hombre. Un poquillo, ¿no? Como para no estarlo. Pero vamos, que está también concentrada. Sí, bueno... ¿No? Un poco machacada psicológicamente, pero bueno. Sí, estamos tristes. O sea, evidentemente pues hemos tenido un fin de semana un poco de mierda. Un poco duro el fin de semana, pero bueno. Al final esto es parte también de salvar vidas. Que en algún momento, pues como todos, ¿no? Nosotros nos morimos y nos mueren. Intentamos hacer todo lo que podemos. Pero pues... Pues está bien, tampoco. Bueno. Por lo menos intentamos retrasar la muerte lo más posible. Hasta que se termine con ella. Que alguien termine con ella. Mientras tanto nosotros... Es un poquito más de vida ya. En la mitad de nuestras posibilidades. No, no... No lo paso bien cuando hago estas cosas. Ah, no. Ahora echo de menos a Bea. Me gusta el menos que era ella. ¿Aparto ahí? Sí, aprieto. Vale. Por aquí está saliendo. ¿Sí? Sí. Sí, vale. ¿Y sale limpio? Sí. Vale, para. Vale, para. Vale. Yo me veo por arriba, no estoy seguro Pero me ha parecido por la postura de... Vale, dale ¿Ya? Vale Vale, vale, vale Buah, eso acaba de salir de ahí Madre mía Pues ya habéis visto lo que ha salido Dale Dale Vamos a ver si lo dejamos bien limpito Vale, ya 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 Eh? ¿Más? No, no 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 no, si vas a salir más Ah Si Sí, mejor fuera, sí Preguntaba a alguien que Lo complicado de ahí es que está muy cerca de las vértebras Algo no se queda quieto La cuestión Bea quería intentar Porque claro, los mordiscos de perros Se infectan todos porque tienen bacterias En la boca Que enseguida se infectan Pero incluso si es una pelea entre dos perros Y Y el problema es que como ella Tiene varios agujeros Pues aquí se ha hecho un poco de infección Y lo que intentaba Esto, vamos, son pautas que nos ha dado la veterinaria Lo que intentaba es no tener Porque la opción a esto Para poderlo limpiar bien es abrirle más Para poder limpiar bien Y con esto pues intentamos No tener que abrirle Y claro, es una zona muy delicada Porque fijaros que está Muy cerca de las vértebras De aquí Que ella está con antibiótico y tal Pero que cualquier tipo de infección Pues no es ninguna tontería Entonces pues Pues eso, pues a ver cómo va Y hay que hacerle pues estas curas Que son más agresivas Pero por eso Porque tenemos que Que asegurarnos que Que está bien limpio Vale, pues Dale si quieres Espera, voy a sacar aire Porque esto tiene más aire Que otra cosa Vale, bueno que me digas Ya Vale, vale, gordi Vale Dale, Edu Que no está saliendo Vale ¿Me está saliendo? Sí Sí Bueno, nosotros en general Vale Ya está Nos dejamos un poco Orientar por Sí Por nuestra veterinaria Yo soy auxiliar De clínica veterinaria Vale Que llevo O sea, en realidad Llevo un montón de años Pues ayudando con curas Y todo esto Pero sí También las ovejas Las curas en ovejas Pues Pues al final No es un poco diferente Lo mismo La forma que ellos tienen De curar O los problemas que tienen Son un poco diferentes De perros Y en eso Pues confiamos al 100% Con Bea Porque lleva 6 años Trabajando con nosotros Con heridas muy chungas Y es una persona Que pues que ahora mismo Sabe muchísimo de ovejas Y de cabras Aparte de lo que sepa ella Que es una especialista En medicina A parte de incluso protectoras Y tal Si acogen alguna oveja O lo que sea Pues le llaman Porque Porque es muy diferente Al final Son animales Pues Los diferentes A un perro A un gato Para todo Bien Bien Agar De calor Calvo Pero Vamos a ir Con la de abajo ¿Me das? ¿No sale? ¿Está abierta? A ver, o sea, si no sale es porque está buscando el agujero que no tiene por qué salir ¿Ya? Vale, ponlo de arriba desde arriba Espera, que se me cae el móvil un segundo Espera, que se me resbala A ver, ¿ahí va bien? Sí Cuando está el suelo me lo hacía tampoco Desde arriba, ¿eh? ¿Qué? Vale, ya, ya, ya Vale Bueno, ¿qué tal? Es una buena idea, ¿no? Y bueno, y la herida atrás pues la verdad es que dentro de lo que es que era una herida muy complicada En principio está bastante bien Vamos a verla cómo está hoy Cómo ha amanecido Sufro yo Vale, vamos a tapar el cuellecito ya, Lola Muy bien Con eso ya hemos terminado Pues el cuello ya se queda ahí protegido ¿Cuánto tiempo puede llevar tomando antibióticos? ¿Cuánto tiempo puede llevar tomando antibióticos? O sea, ¿cuánto tiempo lleva o cuánto tiempo puede estar? Pues desde que la rescatamos está con antibióticos Ahí tiene heridas abiertas Y es que, claro, tiene heridas abiertas No recuerdo, es que ya se me pasa Aquí el tiempo pasa un poco Ambiguo, profuso O sea, ya no Si no Si no miro a ver cuándo fue Ahora mismo aquí me pillas Y no recuerdo si hace 15 días Si hace un mes Yo creo que ya hace cada mes Ya hace el mes Ah, sí, claro Mucho antes que no, ¿eh? Sí, pues ahora un mes mínimo Está mucho mejor, sí Hoy toca rosa Lola ¿Cuánto tiempo pueden tomar antibióticos? Pues de... El que necesiten El que sea necesario Dependiendo de cómo estén, claro Depende de cada uno Bueno, hay antibióticos que son más fuertes Hay antibióticos que son menos fuertes A veces hay que cambiar el antibiótico a uno Que el otro es el mejor Tienen que estar con probióticos Con vitaminas Pues como un perro Pero vamos O sea, puede estar con antibiótico Depende de... Sí, está con... Depende del problema que sea Está con todo No os preocupéis Sí O como nosotros Ahí, pues si tú tienes una herida muy tal Sí, la herida está muy bien No es lo mismo un resfriado Lo mismo una gripe Estás una semana con antibiótico A tener algo mucho más grave Que aquel peligro O es de... Pues es de infección O de septicemia O que las bacterias Estás en el torrente sanguíneo Entonces tiene que estar con antibiótico ¡Guau! ¡Qué bonito, Lola! ¿Qué os parece? ¿Eh? No sé si os acordáis de cómo estaba la herida ¿Te la has visto? No sé si os acordáis cómo estaba, pero mirad ¡Hola! ¡Joder, Lola! Prácticamente eso En cuanto se pegue la piel ¡Qué guau! Prácticamente está bueno ahí Pero al... ¡Muñecillo! ¡Qué guau! ¿Es una campeona? Está genial, sí, sí Eso es el maíz Eso son los maíces Bueno, eso son las curas Más que los maíces Pero bueno ¡Qué viejo! Sí, pero ahora está mucho más cerrado todo Y más bonito ahora Porque igual... Antes tenía tejido necrótico Después no se muere el músculo y la piel Y ahora todo esto es tejido... Bueno, ahora con eso lo limpiemos bien Es tejido sano Que ya está cicatrizando y cerrándose Para... Para cerrarse por completo Y ninguna parte de su pierna está afectada Ya la puede mover perfectamente Puede saltar, puede correr Y está mucho menos inflamada Sí Sí, o sea que... Muy bien Está muy guay esto La mayoría de cosas es paciencia Y tener un buen veterinario Una buena veterinaria Y trabajar y constancia La verdad que las ovejas son... Son unas supervivientes Sí, es increíble Cuando... Nosotros hemos subido cosas que dices ¡Madre mía! Que cualquiera de nosotros hubiera tirado la toalla Y ellas... Son muy fuertes Son muy fuertes Bueno, él no, luego es que no... No sabéis la cantidad de gallos que hay aquí En el santuario Sí, está muy bien Muy, muy bien Ya veis que antes era así Eso es... Eso son las ubres Lo que pasa es que tiene mastitis Sí, eso es Porque como estaba embarazada El ataque de los perros hizo que abortara Y entonces, pues bueno Eso al final pues... Y eso Y el estado de salud y todo No sé En general Los motivos no los sé Porque no soy veterinario Pero vamos Que tiene mastitis Y está en tratamiento también Pues porque se le queda La leche dentro Y... La solución tampoco Es sacársela Ordeñarla Porque Al final Tú cuando haces eso Estás favoreciendo Que haya más leche Sabes Estás como La glándula marmaria Pues como si fueras un cordero Que tenga cada vez más 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 Entonces eso lo que hay que hacer Pues... Y eso al no tener los corderos Pues como si Un cartón de leche Lo dejas cerrado O sea Tiene infección Que por qué no llevamos Puntos de sutura A la herida No, porque Porque se quedaría La infección dentro Y se muere O sea, ahora mismo Si nosotros cerramos esto Y no lo limpiamos Al ser un mordisco De un perro Que tiene bacterias Tú dejas las bacterias dentro Y lo que hace La bacterias Es irle comiendo Toda esa herida Hay que dejarla abierta Y limpiarla Cada día Una herida de perro No se puede cerrar O sea, no se debe cerrar O en una oveja Ya os digo que... O sea, una herida Potencialmente infecciosa No se puede cerrar De todas maneras Edu En una oveja no O sea, es que Ahí estamos con que O sea, cambia mucho La medicina humana La medicina de perro La medicina de gato La medicina de rumiantes Muchas gracias Lola Y cada cuerpo Muchas veces Reacciona Sobre una cosa Si nosotros le cerramos La herida Que de hecho La protectora Que la cogió Nos llamó la veterinaria Y nos dijo lo mismo Y le dijimos No, déjase la abierta Porque aquí Aquí han llegado Ovejas O cabras Que les han dado puntos Y se los hemos tenido Que quitar Porque es que Se le ha liado ahí dentro La de La de Dios es Cristo Sí Nosotros tranquilos Pero otra cosa no Pero heridas Por desgracia Sí, aquí lo has visto A ti Heridas y enfermas Bueno, ahí la ves Está bien ¿La veis? O sea, quiero decir Bien, bien No, pero está mejor De como estaba Bastante mejor Está muy bien Lola Sí, vale Y en su actitud Ahora porque está así No se lo notáis Pero Y cómo está ella Y bueno Vamos a ir cortando ya La conexión ¿Vale? Y así ya Terminamos ¿Cuánto quieras? Sí, os echo una mano ahí Y Y todo eso Que además Tengo También unas cosillas Que hay por ahí Una puerta que terminar Y una serie de cuestiones Así que nada Un abrazo enorme Gracias por seguirnos Y apoyarnos Y hace que podamos Ayudar los animales Y bueno De vuelta a la rutina normal Bueno, nosotros En las navidades Ya ves que son días normales Pero Para todo el mundo Pues Que la vuelta a la rutina Sea Para nosotros No hay 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 Sea guay Y sobre todo Que ayudéis a los animales Un besazo enorme Despediros Chao Chao Y Lola Tú también Un besazo De esos morricos Tan monicos Un besazo MM hot ¡Gracias!